Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de averías, el F53, en nuestra cadera Saunier Dual TemaFast Contents. ¿A qué puede aludir? Bueno, pues, como siempre digo, los códigos de averías son orientativos. Puede ser con este código que no tengamos suficiente presión de gas. Vamos a verlo, a ver qué nos está pasando. El sensor de caudal, ¿no? Pues está fallando. Vamos a verlo. Que el gas sea suficiente, el filtro de la tapa, ¿no? Del Venturi, que todo esté correcto, que no tenga humedad, que no esté mojado. El sensor volumétrico, que esté correcto. Vamos a medir todo. Y, bueno, pues vamos a ser profesionales, tener cuidadito. Estas cosas, sabéis, que son muy delicadas. No vamos a usar lubricantes ni nada de esto, porque podemos tener mayor problema cuando hagamos esto en el Venturi. Estas cosas vamos a evitarlas, ¿vale? La junta tórica, pues, mirar que esté correcto y si hay que sustituir, sustituimos. Chao.